Andrés Iniesta en Chester, sobre una dura etapa, le dije a mi novia que necesito a alguien. No puedo más. El conocido futbolista ha tenido una charla con el presentador Risto Umejide sobre su baja del FC Barcelona. Andrés Iniesta se convirtió el pasado mes de abril en gran noticia tras anunciar su abandono del FC Barcelona, en el que llevaba casi dos décadas. Por ello, Risto Umejide ha invitado al futbolista a sentarse en el Chester para comentar cómo se ha gestado su baja y algunos detalles de su vida más oculta. En primer lugar, el natural de Fuente Alvilla ha comentado que el peor momento de su vida sucedió entre dos de los goles más importantes de su carrera deportiva, el que clasificó al Barça para la final de Champions de 2009 y el que otorgó la Copa de Mejor Selección a España en el año 2010, y ha comentado que pasaron las mejores cosas que me han pasado en la vida, pero también fue un periodo que ha sido de los peores de mi vida a nivel personal. Su peor momento, necesito a alguien. No puedo más. Sobre dicha final de la Champions, Iniesta ha comentado que luché mucho para jugar esa final y dije que la iba a jugar, fuera como fuera. Tenía mal sabor de boca con la última final que jugamos en París, porque no salí de titular, añadiendo que la jugué lesionado y el peaje que pasé después fue muy duro. Yo no salía de la lesión. Además, se unieron muchas cosas, como la muerte de Danny Harke. Estaba como en un pozo sin fondo. Me sentía vacío por dentro, pero, gracias a la gente que rodea y a especialistas, todo salió bien. Fue una etapa de la que salí muy reforzado. Entonces, según ha confesado el jugador, estaba un día en casa de mis padres y estaba con mi mujer, que entonces era mi novia, y les dije que necesito a alguien. No puedo más. Así que bajamos a la ciudad deportiva y hablé con el doctor. Siguiendo con este discurso, ha contado que lo que nos enseña la vida es que cuando te caes, cuando salen las cosas mal, es ahí donde se ven a las grandes personas. Mi filosofía, y entiendo que la del ser humano, es la de volver a levantarse y volver a pelear. Su marcha del Barça. Christou también le ha preguntado el motivo por el que abandona el club, sobre lo que Andrés Iniesta ha respondido que me sería muy difícil dar toda la exigencia que implica y que merece este club. Dejarlo es lo más honesto por mi parte, diciendo también que me voy para jugar en otra competición, con otra exigencia, en un mundo distinto. No me retiro, voy a seguir jugando, pero de otra manera. Además, sobre su marcha, el futbolista ha afirmado que decidí que si me iba, no podía ser con una imagen como la dada el año pasado. Tenía que ser por todo lo alto, con la imagen con la que me ha visto la gente realmente. Me tomé este como el último año y gracias a Dios, creo que me voy como hubiese soñado. Finalmente, Andrés ha querido dejar claro que nunca ha habido contactos para jugar en el Real Madrid. Desde que pisé esta ciudad con 15 años siempre supe que me debía a mí y a mi familia jugar en el Barça. Incluso en los inicios, que no fueron fáciles y se hablaba de sesiones, siempre dije que prefería jugar aquí 10 minutos que jugar más en cualquier otro equipo. Gracias. 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 Gracias.